¿Qué es la cremación? Es sencillo, se llega a la cremación y bueno, el familiar retira su urna, que es muy doloroso, no es lo mismo llevar un cascón añoso que el que recién muere, porque uno va con un cuerpo y vuelve con cenizas. Yo pienso que en todas las cosas de la vida se ha comercializado algo, está comercializada la medicina, que es un tema tan sagrado que no tenía que comercializarse también. Así que también alrededor de la muerte tal vez hay un poco lo que se llama la industria. Tardo o temprano a todo nos toca, unos van a otro lugar, otros van a otro lugar, unos mejor, otros peor, unos hacen un mejor servicio, otros son servicios más sencillos, algunos van a tierra, otros van a nicho, unos van a un parque, otros quedan en cementerio de acá, otros se creman, pero todos tenemos el mismo fin. No, 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 nosotros esto lo tenemos para vivir, sí, por supuesto, pero en una industria no. Lo que rodea a la muerte, sí, ojo, que es la venta de cajones de muertos, velatorio, todas esas cosas, sí, las flores también, las flores también, pero nosotros no agarramos tanto trabajo en palmas y coronas como para hacer una industria, la viste de esto. Es más de la muerte, sí. Fábrica de ataúdes, después mi padre con un tío puso una asociación en la empresa fúnebre, acá en La Plata, y bueno, después, como todo negocio, después tuvo que cerrar. La gente de su especialidad, si es profesional, pregunta, ¿y fulano de tal dónde compró? Bueno, como hablamos de 12 categorías de parcelas, de acuerdo al lugar donde esté situada la parcela, es el costo, el valor de la parcela. Música Eso demuestra realmente la persistencia de una idea de mantener o de consolidar todo el sistema estratificado, ¿no es cierto?, de las sociedades desarrolladas a través de las manifestaciones a los muertos, del culto a los muertos, que en última instancia es un culto a los vivos. Gracias. 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 Gracias.